A pocos días de iniciarse el rezo de la purísima, muchos comerciantes del mercado Roberto Huembes ya se encuentran preparados con los diferentes productos alusivos a esta temporada. Está entrando bastante el producto de esos, la naranja, el banano, el limón todavía pues, tal vez a finales de este mes comienza a entrar el limón dulce ahorita, la caña también, para esa fecha se espera que entre. Bueno, ahorita el abastecimiento de los productos está entrando bastante el banano, un poco caro, pero sí hay bastante banano, naranja, está entrando la piña, para que la fruta sea mantenida, está entrando. Los comerciantes en esta época esperan con ansias el ingreso de la caña de azúcar, sin embargo están abastecidos con otros productos como la naranja dulce y también el banano, este último sufrió un incremento de precios. El banano está escaso, en veces lo traen y en veces los traen poco, por lo que vienen estos de la purísima y le están subiendo, casualidad cuando ellos nos traen, sí, pero a 30 la docena se puede dar ahorita. ¿Qué están hablando? Antes estaba a 20 la docena, la naranja igual subió a 30 la docena. Imagínate que teníamos a 20 la docena, ahora está a 30, la encontrás a 30 la docena de banano, a 25 el más pequeño. ¿Y las naranjas cómo estaban? Las naranjas las teníamos a 20 la docena, ahorita las encontrás a 25 y a 30 la docena, y en cuanto a la naranja de dulce, la encontrás a 70 y a 80 la docena. También el banano, ahorita el banano se ha incrementado el precio, viene la purísima, siempre la trepa. El banano anteriormente se estaba dando aquí a 20 la docena, ahorita se está dando a 30, le subieron ellos la cajita por unidades Córdoba. Para estos días los vendedores esperan que las ventas mejoren, sobre todo con el pago del aguinaldo de los trabajadores del Estado. Con imágenes de Ernesto Alaniz, este es un reporte de Guillermo Rodríguez, Vox TV.